Se vive y se aprende, so seguimos adelante, well My Joseph and Diversion, so we tell them, say My Joseph and Diversion, hey Desde niño aprendí que hay que ser agradecido Con quien te ha ayudado Siempre vuelvo en la país cuando pierdo el rumbo Y vuelvo al camino So gracias, ya, ya Por la familia ya que no me abandonan nunca Gracias, ya, ya Por los amigos reales que siempre apoyan So quiero brindar Por Guampa siempre la llevo en la memoria So vuelvo a brindar Por mi ADN, mi arte, la herencia de Guampa Agradecido Yo voy de cero, yo voy de cero, yo voy de cero Te lo ven, no vi, lo más no se aprende Hay que seguir adelante Doy gracias por quien cerró las puertas Y ya mi espalda fue a difamar Sigo en la pia derribando en las murallas Ya no hay miedo, ya no hay miedo, no me van a parar Si ya, ya me respalda y de este niño Esto es mi vida Del corazón, ya no hay miedo, no me van a parar Del corazón viene la lírica Te envuelvo en mi mística Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Cause there's no prescription for me She's the one, the only remedy Oh, night nurse Only you alone can quench this after My night nurse Night nurse All the pain is kept in words I'm hurt by love I'm hurt by love Here come a thing called night nurse And a man called Gregory and Isaac Paying tribute I don't wanna see no dog I need attendance for my nurse around the class I thought there is no prescription for me She's the one, the only remedy Knife nurse Knife nurse Out in the evil of the, the good of the, the good of the, the good of my, my God What the DJ My night nurse y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video